En la morgue, escuchaban gritos de lamentos y que de casualidad los cuerpos todavía estaban ahí. Entonces que él se imaginó de que había sido esa pareja, que esa pareja era la que gritaba lamentándose. Todavía. Todavía. Entonces, y él se acercó y fue a donde estaba la doctora que les estaba haciendo todo. Atendiendo. Ajá, y ella le confirmó de que sí eran ellos, pero ella le dijo de que era una reacción normal como lo de los gases. Pero a él le dio un escalofío bien feo, dice, porque eran gritos de lamentos, no era un sonido sencillo que cualquier muerto daba, sino que esos eran gritos de un lamento. Y la casualidad que solo esa pareja estaba ahí. Qué feo. El último grito. El último grito de tu muerte. El último sustituido. El otro día, el último pasó de Villa a mí. Ajá, ¿qué le pasó? El otro día andaba yo en la cuadra, ahí por la presa, en la parte de arriba, ahí donde jugábamos con los juniors. Y entonces venía, eran como las 7, 8 de la mañana, como las 7, era bien temprano. Tempranito lo hace. Sí, salí a dar una vuelta en la cuadra y entonces y salí, me fui por la calle, de ahí de las casas, de los bichos, bajé ahí a la presa y después subí ahí donde está la parte de arriba. Y entonces no estaba arreglada, así como está ahorita, bien bonito. ¿Eso fue hace cuánto? Fue hace como unos cinco meses. Un poquito antes del combate, poquito antes del combate. Y se me empieza como tres, cuatro, cinco años más o menos los bichitos y estaban desnudos, pelados. Y se me empiezan a parar todos los pelos así, todos los pelos de los brazos y me dio miedo. Y entonces yo dije voy a seguir manejando, pero yo era espacito y de repente los bichitos de esos estaban bañándose ahí. Los bichitos de esos chicos, los bichitos de esos. Es que esos niños no los había visto nunca yo, porque hace poco han llegado ahí va. Es cierto. Ten magistrados en baños. Sí, pero lo que yo les quiero decir es que el miedo lo traiciona a uno. porque imagínense desde el momento que yo vi a los bichitos dije yo, de donde pueden salir no había ningún adulto, nada de donde pueden salir dos niños, y chulones ajá, chulones y que estén aquí solitos solitos, tiene que ser susto, dije yo, tiene que ser los cipitillos o cipitillos, el cadejo, lo que sea y era gran miedo se me pararon los pelitos y entonces otro hubiera sido, quizás había dado la vuelta y me ha ido corriendo o sea, no corriendo, pero en la cuadri pero cuando el miedo lo ataca uno, cualquier cosita lo puede traicionar pero también cuando pasan cosas extrañas, hay veces que no hay explicación como varios sucesos extraños yo me acuerdo para 2019 yo me fui a trabajar a una playa allá en Costa Rica y me acuerdo que empecé a trabajar en un bar y nos pedían un pantalón negro de vestir, yo no tenía entonces fui a buscar una ropa americana de ahí del mismo pueblo donde estaba y a mí me dijo un amigo del bar me dice, ah, cuidado porque ahí vive una bruja como, vas a ver, voy yo a y entonces entro, un montón de ropa como una ropa americana, normal buenas, buenas, buenas nadie salía, nadie salía entonces empiezo yo a revisar la ropa como que yo estoy aquí, aquí estoy revisando los pantalones buenas, buenas nadie y vuelvo aquí y en eso que me volteo a buscar la ropa que se le ofrece pero de repente como ver a una señora como la gratis pero, pero más alta o sea, gordita y alta no, no ágil no se ve ágil como para que llegue rápido y entonces digo yo uy, que susto no, aquí estoy buscando los pantalones y entonces la señora como, como extraña bien, bien extraña ya compro los pantalones los dejo en la casa me voy para la playa cuando vuelvo en la noche agarro los pantalones para lavarlos por primera vez y tenían un hormiguero adentro como que, como si hubieran tenido un hormiguero adentro en todo momento pero obviamente no porque yo los compré y entonces se sintió raro porque, pues, un hormiguero va una mala vibra una mala vibra yo que extraño ya los he hecho a lavar no se que voy a trabajar al bar salí a las 2 de la mañana cuando volví al apartamento yo sentía como que sea frío y estaba en la playa entonces yo que raro el aire acondicionado no estaba encendido nada esa noche me acuerdo que me dio parálisis del sueño y de ahí como casi todas las noches o tenía pesadillas o sonaban como como cosas alrededor hasta que una noche ya la puerta era de vidrio y tenía como unas persianas entonces si alguien se paraba detrás de la puerta uno podía ver la silueta de la persona porque le daba la luz del poste detrás y me acuerdo que yo estaba así me levanto nada más porque estaba soñando y me levanto y a donde me levanto vuelvo a darse a la puerta y veo una silueta como de una persona pero pequeño así nada más en frente de la puerta y empiezan a sonar gruñidos como que estoy gruñendo un perro pero fuerte 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 me quedo yo así asustado me levanto yo ¡hey! ¿qué pasó? y ya le empiezo a decir malas palabras porque dicen que si no les dicen malas palabras se van le empiezo a decir malas palabras malas palabras malas palabras y me dejaron a molestar pero de ahí en adelante era todas las noches y todas las noches y todas las noches fue hasta que llegó un señor del mismo bar que iba que me dijo que si me habían hecho un embrujo que ahí me tenían que alguien me estaba dañando que no sé qué y no sé cuánto y llegó con palo santo y así a orar y todo y santo remedio pero ahí no es el miedo ahí yo siento que ya son varias cosas que son muy etapas muy etapas que cada vez se va poniendo peor y peor y peor y no es porque a mí me diera miedo sino porque yo no porque si era real porque si lo sentía real al menos el miedoso fíjate o sea es reconocido porque el miedoso hasta en el día siente miedo y yo fíjate sinceramente en el tiempo vos te dabas cuenta en el tiempo que teníamos la sandía yo me iba a las 10 10 y media y en la sandillera o sea yo solito en ese gran barranco en esa gran oscurana ahí y prácticamente no no sentía miedo de decir bueno imagínate es lo que te digo el miedoso el miedoso se conoce ¿qué te pasó? hasta con una gran lamparona y con una gran lamparona y tener miedo o sea ese es cuando de verdad el miedo el miedo te hace ver cosas pero hay cosas como el tico de que te hace sentir miedo que no son normales porque yo no me considero una persona así miedosa miedosa porque yo siempre lo he dicho yo puedo ir a donde sea a la hora que sea y no siento temor de nada el problema es de que cuando ya se siente una mala vibra el cuerpo lo percibe lo percibe como dijo la Vale no es cuestión de que uno lleve en la mente me van a asistar me van a asistar porque yo al contrario no salgo con esa mentalidad y siempre lo he dicho yo cuando salgo una noche tampoco me gusta andar con las grandes luces lampareando así o no me gusta caminar a lo oscurito también a mí a mí sí me gusta caminar a lo oscurito yo siento miedo siento miedo porque para qué le voy a arpar yo quería contar una eso fue bien extraño pero la cuestión es que como yo soy payaso a mí me gustan coleccionar cosas así significativas pero que a veces son de marca entonces como digamos yo tenía una taza que era de un circo bien famoso que es de los primeros y de los mejores circos del ring green brothers y cosas así va entonces en una en una paca en una venta de ropa usada encontré un payaso vagabundo pero era un peluche que era un títere y que es un personaje del ring green brothers y cuando lo vi lo cuela yo me quedé puya es bobo así se llama el personaje va bobo y lo comencé a revisar y tenía la etiqueta ring green brothers va y yo vuela que es genial va y comencé a preguntar y yo dije ojalá no valga más de 5 pesos y cuando preguntan me dijeron dos dólares va mío y va me lo llevé para mi casa va en aquel tiempo yo vivíamos en una casa con varios amigos me cayó me cayó una esperanza de la suerte te asustó porque te asustabas porque pensé que era la mariposa negra esa que estaba ahí uy mira no yo no puedo yo no puedo pues sí entonces la cuestión es que me lo llevé para la casa y en esa casa vivíamos varios amigos vivíamos como cuatro entre los cuatro pagábamos la casa y pero en ese tiempo todos éramos hippies entonces teníamos cosas así bien hippies y entonces adornábamos como todos éramos artistas también adornábamos la casa con cuadros abstractos o cosas así entonces había una cama de esas de madera de junco se llamaba junco sí pitas pero esa cama el chamaco no la usaba el que era el encargado de la casa no la usaba porque decía que era de su abuelo y que solo la quería tener ahí guardada entonces la tenía parada pero en ese cuarto dormía yo y en ese tiempo tenía como seis, ocho meses de haberme juntado con la mamá de Valentina llevas poco tiempo yo lo que había hecho no Valentina ni había nacido ni por cerca entonces yo lo que había hecho que en una de las patas de la cama de arriba cabal donde tenía la apertura el muñeco para usarlo de títeres ahí lo había colgado y el muñeco estaba colgado bien chulo se ve a mí me encantaba verlo y ahí pasó quizás como unos tres, cuatro meses un día en la noche se despertó ella pero pegó un gran grito y un grito de desesperación de miedo y todo y me abraza de un solo y yo me desperté también pues sí de imprevisto y digo ¿qué pasó? ¿qué pasó? papi, papi me dice Bobo, Bobo me estaba ahorcando me dijo pero Bobo está ahí tranquila le digo ¿qué pasa? no te lo juro estaba soñando y Bobo me estaba ahorcando me dice pero es un peluche no hace nada le dice solo es un sueño tranquila no, no quítalo me dijo quítalo de ahí por favor yo no lo quiero volver a ver y yo va chivo le dije entonces vine lo que hice que lo saqué de ahí y lo metí en una maleta y lo metí en una maleta y yo en la casa nadie le conté eso pero como fue de madrugada los que vivían ahí escucharon el grito me imagino pero yo lo guardé en una maleta de mis cosas y nadie más revisaba las cosas que no eran de uno entonces como a la semana yo no me había fijado y Bobo estaba en la sala en la sala donde nos reuníamos todos y hablábamos y lo que sea y de repente estábamos hablando y ya teníamos buen rato y le digo bueno y quién sacó a Bobo de la maleta y le pregunto y yo mira y quién sacó a Bobo de la maleta a todos tus amigos ajá a todos mis amigos primero le pregunté a ella a la mamá de Vale porque la que tenía más confianza y todo eso porque ella había solo ella o sea se supone que solo nosotros dos sabíamos